¡Con ustedes! ¡Vengan a todos! ¡Vengan a todos! ¡Con este partido suelo! Me levantarán siempre el amor O menos otra compartida en mi maricón Me levantarán siempre el amor Y con la tierra Si hay en la sepaño O habrá Portugal No hay en la sepaño No hay en la sepaño No hay en la sepaño No hay en la sepañada No hay en la sepaño Quiero perdonar la cuenta No hay en la sepaño Me quiero hoy Quiero abrir el corazón No hay en la sepaño Esto es amor Y esto es el día que nunca ven En mis palabras ¿Qué pasa con la bailarina? 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 No quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por ti de mañana Hay que sacar el frío Que diga, que diga Que diga el frío Que diga el frío Y te diga Esto es el frío Pero como el aire del mar Como la esquina y luchillo Porque no hay duda Y este sueño de los dos Esta grita burra Hubo ninguna No No Y este sueño de los dos Que diga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!